Estamos con Nancy Selkovich, bueno, que en este caso ha llegado el momento del día, en realidad, del gran sorteo. Pero bueno, primero, seguramente nos vas a contar cómo has atravesado esta situación en este año tan complejo para todos. Y bueno, cómo te ha ido a vos en particular con la guía imprescindible. Bueno, buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes a toda la audiencia del canal. Bueno, como siempre agradecidos de que me den esta posibilidad de yo poder dejar la cuponera acá. Y siempre, bueno, dar a conocer todas las cosas que van surgiendo con la guía imprescindible. Este año ha sido un año muy complejo, como todos ya sabemos, que estamos atravesando. Pero bueno, la verdad que la gente es cuanto más respuestas he tenido con respecto al recibimiento de la guía en sus casas. Así que yo agradezco a todo Salto, a la ciudad de Salto y al partido de Salto, que me ha recibido en la puerta de su casa, con los recaudos. Pero bueno, mucha gente ha querido tener la guía, viste, porque tenés todo lo que es de utilidad, todos los teléfonos, todos los servicios. Así que súper agradecida. Y bueno, como todos los años, yo siempre realizo el sorteo. Siempre hay un cuponcito en la última hoja de la guía, que bueno, hago el sorteo acá cuando ya termina julio. Que es como para darle un cierre a lo que es la guía del 2020. Por supuesto que yo ya estoy trabajando para la próxima guía, viendo a todos los anunciantes, a los nuevos, a la gente que ya está, que se muda. Con todos los cambios, como todos los años. Así que bueno, más que nada es eso. La gente se ha cuidado, la gente en sus casas. Y lo que yo siempre digo, la gente mayor y la gente que está en sus casas, que tenga la paciencia por estos tiempos. Y que siga cuidándose. Así que que busque un entretenimiento, que busque su manera de pasarla, ¿no? Como todos. Así que también tengo que agradecer a Elizabeth, a todo mi equipo de trabajo, que siempre está al pie del cañón. Y que también ha trabajado en momentos difíciles. Mi diseñador, Ezequiel Núñez. Mi corador, José Mendoza. Que bueno, como yo estamos expuestos continuamente. Después todo mi equipo también está en la imprenta, que es en Buenos Aires. Mi fotógrafa, que es Tamara Batallón. Y que ha estado Gonzalo Virsi también trabajando. Mi diseñador web, que es Jorge Pietra. Porque también en esto, la guía está en medio gráfico y está también en internet. Mi familia, que es siempre la que me apoya en todo esto. Porque bueno, yo estoy continuamente haciendo y resolviendo cosas fuera de casa. Así que muy agradecida a todos. También en especial a mi papá, que en este caso mi papá era el que me ayudaba a resolver el reparto casa por casa. Y en este momento, bueno, ya vemos que está más abocado a su música y adentro como corresponde. Guardándose y cuidándose. Así que bueno, este año lo que estoy sorteando es una tostadora eléctrica. Siempre es una atención que se hace entre anunciantes y casa de familia. Es un cuponcito que está en la última hoja, que yo lo que solamente tienen que hacer es recortar y traerlo acá en el canal. Así que vamos a ver este año quién es el que se ha llevado el sorteo, el obsequio. Bueno, muy bien. Entonces pasamos al momento de conocer al ganador de este obsequio. Bueno, vamos a ver, Nancy. Entonces vos vas a ser la encargada de realizar. Por lo general, yo siempre... Alguien me acompañaba, viste, como para... Pero bueno, es una atención que yo siempre hago y que la verdad que quisiera que todos... Porque ya sean anunciantes o casas de familia, son los que todos los años me apoyan. Así que súper agradecidos a ellos. Salto es una ciudad que siempre está creciendo. A pesar de todas las complicaciones que a veces surgen. Así que bueno, vamos a ver. Yo no quiero mirar, así que voy a sacar un cupón y lo voy a mostrar. Vamos a ver. Ese es el cupón. Es Paula y Corina, de la Administración Cooperativa de GAN. Ellos son las chicas que trabajan en la cooperativa de GAN. Así que a ver si se puede dar a conocer. Yo siempre ahí, ellos me dan también toda la información de GAN, con los números de teléfonos y también dejo guías. Así que, bueno, felicitaciones al equipo de la cooperativa de GAN. Muy agradecida y agradecida a ustedes por quedarme esta posibilidad de poder siempre dar a conocer mis ideas y la guía imprescindible. Bueno, Nancy, te felicitamos y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!